Tome sus precauciones y esta mañana va a utilizar la avenida Juárez, concretamente a la altura de los juzgados de lo familiar. Y es que tenemos un accidente donde se ve involucrada una unidad del turibús. Esta se encontraba parqueada frente a los juzgados de lo familiar. El chofer desciende de la unidad y simplemente no le puso el freno de mano. Y esta unidad se va solita, cruza avenida Juárez y finalmente se impacta contra este árbol. Afortunadamente no hay personas lesionadas, no hubo mayores contratiempos. Sin embargo, al lugar han llegado ya elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes están acordonando la zona para retirar esta unidad. La circulación no fue cerrada, únicamente reducción de carriles. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.